Bolero, y es así como quiero cantarles este bolero que se llama María, y dice así María, tan solo una señal yo esperaría Tengo la llave que abre tus compuertas Supe aquel detalle que bien guardarías Lo descifré entre tus costas abiertas Para poner en tus aguas las mías María, te irás a algún momento no sé a dónde A continuar con esta historia de partidas Sabrá de tu camino el horizonte Que guarda en línea recta despedidas Que no dirá jamás dónde te escondes Y volverá su luz a tu guarida Se perderán tus huellas por el monte Quemadas por el sol del mediodía María, María, acuérdate de mí si estás perdida Cuando la danza esparza tus sudores Y tu vientre sea lámpara encendida Donde irradiar al mundo mis amores Cuando la realidad te desconciertes Y necesites huir de los dolores Enterraré profundo mis simientes Para que nazcan dulces Los licores Ya que te tengo aquí estoy rendido Ahógame en un beso y no te vayas Para fundir tu cuerpo al cuerpo mío Mírame en un beso y no te vayas Mírame en un beso y no te vayas Mírame en un beso y no te vayas Mientras estalla María, Santa, Santa María Ay, María, Santa, Santa María Para llenarte de besos Oye, María, déjate de fechoría Te recuerdo caminando conmigo en Querétaro al mediodía María, María, Santa, Santa María Bésame profundamente y dame un abrazo En esta tarde fría María, Santa, Santa María 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 Te irás algún momento Porque siempre se va No sé a dónde Gracias